¡Buenas y bienvenidos al canal de TheCataCroker! Aquí estamos en un nuevo capítulo de skins de fans, más concretamente en el número 29. Un montón de episodios donde hemos visto las mejores creaciones realizadas por la comunidad de League of Legends. Como muchos sabéis, en la serie he mostrado casi 300 skins y es muy complicado tener un capítulo semanal, pero obviamente lo intentaré, sobre todo si vosotros me echáis una mano. ¿Y cómo podéis hacerlo? Muy fácil, podéis enviar tanto vuestras ilustraciones como las que encontréis por internet a través de mi correo electrónico de catacroker.com o utilizando el hashtag Como veis, el diseño ha sido actualizado, pero la función de la serie sigue siendo la misma. En la descripción contáis con un enlace donde podéis votar vuestra skin favorita de este capítulo. Obviamente podéis dar vuestras impresiones a través de los comentarios o utilizando también el hashtag Y una vez dicho esto, comenzamos con las skins. En primer lugar tenemos a Jinx Bombera, y aunque la cara da un poco de miedo, la ilustración cuenta con todo tipo de detalles. Fijaros que en ella aparece el símbolo de Jinx en la bandera, además de Ziggs en la parte inferior. Y si nos fijamos más, en la parte izquierda, dentro del edificio, aparece Katelyn con la misma temática que Jinx. La verdad es que este estilo de skins parece que le pega bastante. Aunque la función de Jinx es destruir cosas, nunca está mal un cambio de temática. Un claro ejemplo es Atrox y su aspecto justiciero. Oriana Colegiala es la siguiente skin que veremos, y aunque la comunidad lleva muchísimo tiempo pidiendo una skin de bailarina de ballet, vemos como a este estilo no le queda mal. Sobre todo el detalle de la bola, que en esta ocasión se trata de la mochila. Me imagino el Ultimate abriendo la mochila, soltando libros y atrayéndolos a la vez que a los campeones. En esta imagen podemos ver la parte de atrás, que desde mi punto de vista me parece un gran diseño, además de una gran idea. Aunque Riot se resiste a sacar la skin de panadero, este artista propone a Panteón Maestro Pokémon. Quizás de todas las skins que veremos en este capítulo, sería la única que no tendría posibilidades de salir. De todas formas, teniendo en cuenta las últimas skins que hemos visto en el PBE, espero cualquier cosa. La idea me parece divertida, y fijaros porque no solo tenemos el escudo con diseño de Pokéball. También cuenta con un broche de Master Ball, además de medallas de gimnasio en las tintas de la vestimenta. El casco cuenta con el símbolo que lleva Ash en su gorra. Espero que no libere a sus mejores Pokémon como hace el protagonista. La temática matadragones da para mucho, y a la vista está con esta skin de NAR. Lástima que no veamos su transformación en el Splashart, aún así tenemos al pobre Amumu en el fondo, además también de Ashibana. Este estilo de skin no creo que le pegue mucho al Jordel, de todas formas tan solo es mi opinión. Pero la idea hay que reconocer que está muy bien. Quizás la ilustración mejoraría si contase con un spoiler de Aoshin. La siguiente skin es para B, con temática de armadura completa. La calidad del Splashart es de 10, y no es para menos teniendo en cuenta quien lo ha diseñado. Se trata de Vega Colors, artista que cuenta con un montón de skins para League of Legends, y sin ir más lejos, la primera que hemos visto en este capítulo, Jinx Bombera, es de Vega Colors. Y aunque su fuerte quizás son las ideas, a la hora de realizar los Splashart también es un fenómeno. La verdad es que me encantaría poder ver esta skin algún día en el juego, y no me extrañaría ya que no sería la primera vez que utilizan una idea de este diseñador. Un claro ejemplo es la skin de Soraka Orden del Plátano, aunque obviamente Riot siempre le da su toque personal. Aunque Riot decida sacar las skins Pool Party en Navidad, obviamente este Zed encajaría a la perfección. De todas formas, esta temática de skins creo que le queda bien a cualquier campeón. Eso sí, si deciden sacar una skin así para Zed, estoy seguro de que las oficinas de Riot tarderán. La gente espera una skin a la altura del campeón, y aunque el diseño y la idea están muy bien, creo que la comunidad espera otro estilo de skin para el ninja, por ejemplo, Armadura Completa. Obviamente algún día contaremos con una skin para Zed, pero por ahora toca esperar. Aunque por un momento me pareció Jinx, se trata de Zaira, y obviamente con la temática Fiesta Sorpresa. El primer campeón en recibir una skin así fue Fidlastic, y a petición de la comunidad, seguido muy recientemente por Amumu. No me disgustaría contar con una skin de este estilo para Zaira en el próximo April Fool's. Estaría bien ver la skin donde se modificasen las plantas con caja sorpresa, o el ultimate muy similar a los efectos de Amumu y Fidlastic, por ejemplo. En cuanto al diseño del Splashart, me parece buenísimo. Y a partir de ahora nos centraremos en Vegacolors, ya que recientemente ha añadido varios diseños nuevos, y en este caso contamos con Diana y Leona. Pero hay algo extraño, ya que Diana cuenta con la apariencia de Leona, y Leona con la de Diana. Pocas veces una idea así me había gustado tanto. Por otra parte, creo que Riot tendría que tener en cuenta este tipo de cosas, sobre todo con campeones relacionados. Con skins de este estilo siempre me imagino como serían dentro del juego, y pensar en una Diana con partículas similares a las de Leona y viceversa, creo que sería más que interesante. Otro de los diseños nuevos, y muy acertado al menos desde mi punto de vista, es Rek'Sai Guardian de las Arenas. Obviamente cuenta con los mismos detalles y colores que la skin de Kha'Zix, y realmente ese es el mismo sistema que utiliza Riot con las series de skins. Si algún día contamos con un nuevo evento o extensión de Surima, podría ser una buena opción para Rek'Sai. Ya sabemos que los campeones del vacío tienen bastante relación con la zona del desierto. Y la última skin de este capítulo, también de Vegacolors, es Azir del Inframundo. Este artista no solo plasma bien las ideas, sino que los campeones que elige encajan a la perfección. A la vista está con Azir, vemos cómo ha diseñado desde los soldados hasta la torreta. En la parte que vemos la apariencia de Azir in game, también vemos ese parecido a Karthus, y la verdad es que sería muy buena temática para el emperador. Me imagino la skin dentro del juego con las habilidades, y la verdad es que esas partículas de un Overdoso junto con las habilidades de Azir, creo que son un acierto. Y hasta aquí el capítulo 29 de Skins de Fans. Espero que disfrutéis como yo lo hago de la calidad e ideas de la comunidad de League of Legends. Como os comentaba al principio del vídeo, podéis colaborar con la serie enviando skins, ya sean creadas por vosotros o por otras personas. Y dicho esto, espero que os haya gustado, ya sabéis que podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends, podéis seguirme en Twitter, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.